El Día de las Madres y la llegada de la Fiesta del Asfalto se celebraron simultáneamente en el barrio Colombia de Barcelona. Ya 286.974 toneladas se han aplicado en 74 sectores de los municipios Bolívar, Sotillo y Huanta para la rehabilitación de 686 calles, cambiando la vialidad de la zona norte de la región. Ahorita las calles como están quedando, están quedando bellísimas, como las teníamos antes, puro hueco, bache, un poco deteriorado totalmente, prácticamente. Sí, estamos contentos porque nos están arreglando las calles. El barrio Colombia es un ejemplo de lo que significa para nosotros la Fiesta del Asfalto, es la consolidación completa de los sectores, es la rehabilitación de la calle, pero también la corrección de los botes de agua, el levantamiento social y al igual que estamos echando asfalto, estamos regando conciencia. Esta política de gobierno trasciende la metrópolis de la entidad, ahora se traslada a la zona sur y centro con la aplicación de 60 toneladas de asfalto. Para cerrar la actividad, se celebró el Día de las Madres con un compartir en el que se rifaron varios detalles entre los presentes.